Captura de una ciudadana venezolana, la cual portaba una pistola 765. Esta señora era una muchacha de 22 años, en el barrio La Floresta. También en su poder tenía un proveedor con seis cartuchos de 765 también, la cual al parecer estaba... era la que guardaba las armas de fuego para unos delincuentes quienes se encontraban en un establecimiento público. Ya fue dejada a disposición, esto es gracias a los resultados que se han hecho en los planes de intervención en compañía con ejército, que gracias a Dios se dio este resultado.